Ay, de tu juego, ay, de ti me amabas, pero tú no eres mentira para hacerse tu juego. Ay, de ti me rubaré, y yo me liberé, y tú estás conmigo. Y te vas elegante, te pinta elegante, Dios me viente, salí de ti. Y escucha, porque eres una estúpida, cupido, presumir, porque que no te hagas, que dices mentiras, para que no sabes cómo es que se trata a una mujer como yo. Lleno de las ranas, maracas, leuchas y caracas, y que es mi sola, no grita las cuales gollas, rico, se vale una rata y no las como se trata a una mujer como yo. Y para todos los estúpidos. Música Música Ya me liberé, te puse por mí. Y yo me liberé, y tú estás conmigo. Y te vas elegante, te pinta elegante, Dios me viente, salí de ti. Porque eres una estúpida, cupido, presumir, porque que no te hagas, que dices mentiras, para que no sabes cómo es que se trata a una mujer. A una mujer como yo, lleno de patrán, las marañas, las chacucarachas, y que es mi sola, no grita las cuales gollas, y que es una luna, que ignora cómo se trata a una mujer como yo. ¡Oh, estúpido! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Ay! ¡Eso! ¿Y por qué eres un estúpido? ¡Fazura! ¡Fazura! Para todos ustedes, ¿verdad? Para todos, para todos. Para todos los tramposos. Para esos falsos. Para el siglo XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXRXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXYXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX